Cuando era pequeña caminé, me dio oraciones y cantos también Así entendí, así canté, junto a mamá que a mi lado fue También yo recuerdo escuchar todas las historias que contaba papá En su interior, en su corazón, había un lugar que me hablaba de amor Y sigo recordando hacia atrás Oh Cristo, como amo la vida que me das Bien, puedo aquí decir que soy parte hoy de ti Contigo yo crecí, crees en mí, oh crees en mí Soy parte de tu plan y tus manos me llaman Porque sé que crees en mí, crees en mí, oh crees en mí Cuando era mañana desperté, mirándome al espejo, reflexioné Me pregunté, más de una vez, lo que tú esperas de esta vez Algo confundida yo quedé, hasta que tu voz me hiciera mi esconderte Ponte de pie, sigue otra vez No sabes quién eres, qué debes hacer Y sigo recordando hacia atrás Oh Cristo, como amo la vida que me das Bien, puedo aquí decir que soy parte hoy de ti Contigo yo crecí, crees en mí, oh crees en mí Soy parte de tu plan y tus manos me llaman Porque sé que crees en mí, crees en mí, oh crees en mí Aunque crecí, sigo aquí, siendo la misma que siempre fui Mis sueños sí, serán realidad, más todo lo que hago es gracias a ti Solo a ti Dios, yo sé que tienes planes para mí Dios, yo sé que tienes planes para mí Dios, yo sé que tienes planes para mí Bien, puedo aquí decir que soy parte hoy de ti Contigo yo crecí, crees en mí, oh crees en mí Soy parte de tu plan y tus manos me llaman Porque sé que crees en mí, crees en mí, oh crees en mí Porque sé que crees en mí, crees en mí, oh crees en mí